Plim, plom, plim, 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 plim Vale, a ver Voy a probar con una especie de De build Diferente a la que siempre Uso Básicamente es Usar doble katana Aquí me pongo la uchi katana Y aquí Es la de Malenia Doble katana La verdad es que no sé cómo se juega con doble katana Porque nunca lo he hecho Enrique Ya no sabes qué hacer para ganar No Ah, porque me deja de seguir y lo vuelve a seguir No sé para qué realmente, pero bueno Cielo es finis No sé para que no digas No lo suspen No me replace Alceviel No No Ah No 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 Bastante buena la técnica esta de la hemorragia 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 Lo que es cambiar la build Tocar el recuerdo No Ya lo mataste Si Si ya lo maté No vi Pues fue rápido Ya fue el primer intento De hoy Primer intento de hoy Nada más cambié la build Cambié la build Y no Bueno cambié la build Cambié de arma básicamente Me puse otra La Uchigatana Y Y el amuleto Este fue el consejo que me dio Bueno ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Alguien ayer aquí Me dijo Vendete la otra Uchigatana Se usan las dos katanas ¿Por qué? Porque así golpeo doble Y causo hemorragia más rápido Bueno Vamos a ver Que pasa con esto No Ya No Sé Sé Cinta de luz Cinta de luz Eso fue todo, sí Eso fue todo Cómo grita la gente, ¿no? Por el partido Madre mía, pues está gritando todo el barrio Pareciera que nos estén atacando Con visiles Pasa algo importante, ¿no? Los goles de España No, vale Bueno, no solo los abuelos, ¿eh? También se escuchan A ver, lo que más se escucha son féminas Gritando Supongo que porque la voz De la Mujer suele ser más aguda y eso Bueno, ahora se escucha muy fuerte Gente, creo que nunca había escuchado tanto de la gente gritada por el fútbol Madre mía Oye, ¿qué me dio? Me dio un lazo raro ¿Eso para qué sirve? ¿Es un casco o algo así? Ah, sí Cinta de luz Una cinta de luz que adornaba la cabeza de Miquela Cuando regresó con aspecto divino Ha empezado a desaparecer en la nada Aumenta ligeramente la inteligencia, la fe y el barcano A la par que aumenta el poder de la luz de Miquela De haberse producido esta cinta Hubiese sido el pilar fundamental En torno al que se construiría la era de la compasión de Miquela Bueno, estoy un poco triste Ahora me he pasado el juego Me lo quería pasar, pero a la vez no Ah, no he logrado ¿Has visto que justo me curaron en medio del combate? Con lo del mensaje Se ha grabado tu mensaje Justamente me curaron Con un buen ser Justo grabó mi mensaje Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría No, ya no hay más escaleras Allí no se puede subir No, ya no hay más escaleras A ver No, ya no hay más escaleras Gracias por ver el video.